Jajajajaja Seran bienvenidos A otra nueva batalla de Creepypastas Por un lado Es el Sherlock Y por el otro Dixie Toby Que comience esta batalla Ok Otra vez me encuentro para poder Pelear con mierdas como esta Voy a vomitar Cuando empieces simplemente vas a llorar Te hice para estar en esta batalla de rap Hasta ayer me parecía un mejor rival Y tú que lloras por matar a tu propio papá Ni siquiera sirves para poder escapar Y de tixito vi que mierda voy a esperar Si solo te manipula el sucio es el enderman Hoy voy a decirte que aquí será tu funeral No podrás escapar cuando te torne la oscuridad Mientras tú te ríes así A tu hermana todos los fantasmas la devoramos aquí ¿Qué vas a decir? Nada porque sos un triste e infeliz Solo viniste para poder morir Ok Tal vez no se escapa Pero yo no me quiero aductor para operar ¿Crees poder cortarme con ese bisturi ridículo? Todo intento para hacerme sentir dolor va a ser nulo Tu cara echa en verdad contra la calle Yo escape pero mata gente y no hay quien me halle Mis hachas contra tu bisturi de mierda Sabemos que en esta batalla no seré yo quien pierda Que entre tú y yo sabemos que será cierto y me voy a morir No siento dolor Así que no me vengas con que voy a sufrir Con todo puedo fácilmente Soy como un dios no solo un simple demente Quítate esa máscara y déjame ver ese rostro destrozado Antes de que lo esperes tu cuerpo ya estará hecho mil pedazos Prepárate para morir Pues tú solo me haces reír ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!